El Parque La Merced, ubicado frente a la iglesia del mismo nombre en la zona céntrica de San José, Costa Rica, es el lugar emblemático de reunión de los migrantes nicaragüenses. En este punto acuden los migrantes que tienen varias décadas de vivir acá y los que llegaron después de la crisis de abril del año pasado, principalmente para intentar buscar trabajo, pero también para iniciar marchas políticas y campañas de solidaridad. Wilfredo Miranda y Elmer Rivas visitaron esta zona durante tres días y nos cuentan la historia de los nicas en el Parque La Merced. El corazón comercial de San José, en Costa Rica, guarda entre sus principales avenidas una fracción de la idiosincrasia de Nicaragua. Centenares de nicaragüenses desfilan a diario por el Parque Braulio Carrillo, mejor conocido como Parque La Merced, ubicado frente a la parroquia de ese nombre. Desde hace más de tres décadas se ha convertido en un punto de encuentro para miles de nicaragüenses que lo han hecho suyo junto a sus costumbres y tradiciones. Cuando yo empecé a vender con la sorbetera estaba el Parque Antiguo, lo hicieron más moderno como usted lo vea hoy en día y después ya comenzaron los nicaragüenses a venir a vender su producto aquí. Yo creo que desde la primera crisis que tuvo Nicaragua, digamos los primeros nicaragüenses que llegaron aquí a Costa Rica, no sé qué fue lo que los identificó en este parque. A veces sospecho, pues es una deducción muy mía, que como es parroquia de la Merced y la Virgen de las Mercedes es tan importante, por ejemplo, en León, que es la patrona de León. Yo me imagino que Mercedes allá, Mercedes aquí, como que los hizo encontrarse eso por un lado. Otra razón que podría haber es que esta es una parroquia del puro centro de San José y es más fácil, digamos, porque tiene un parque enfrente. Para los migrantes y exiliados nicaragüenses, todas las avenidas de San José les lleva al Parque La Merced. La esperanza de conseguir un empleo y sentirse por un momento en Nicaragua ha hecho del parque su segundo domicilio. Venir aquí es como estar en Nicaragua, ¿por qué? Porque aquí encuentra usted todos los gustos y detalles de la comida nicaragüense. Henry Mayorga es originario de León y vive en Costa Rica desde hace 24 años. Todos los días recorre el parque vendiendo los perfumes que oculta en su mochila, mientras vigila a la policía municipal. Un vendedor ambulante es ser verdaderamente una persona que está fuera de las leyes, no puede uno pagar tributos. Entonces la policía los persigue para quitarnos nuestros productos, más cuando se trata de productos alimenticios como si es el vigorón, el chicharrón. Las vendedoras de comida también vigilan discretamente a la policía, mientras que otros esperan sentados a que les llegue una oferta de trabajo. ¿A qué es lo que viene a ser el Nicaragua, el Parque La Merced? Y ahí a dar su veltín, a buscar bretes. O sea, viene la gente que da trabajo. A los daños de finca, a buscar peones. Aquí se engancha uno. Buscar trabajo, más que todo, a ver quién nos contacta. Otro, a pasar el rato, porque ahí no tienen trabajo, no les dan, entonces ¿qué van a hacer? Entonces no hay nada. Pablo Ruiz salió hace tres semanas de Nicaragua en busca de empleo en Costa Rica. Cuesta mucho ganarse uno la platilla, ¿me entiendes? Ahí el que tiene su empleo lo tiene, el que no, no, ¿me entiendes? Tiene que jugar la vida uno. ¿Y aquí cómo es jugárselo? Y aquí, por lo menos, ahí cogí el café, por lo menos, los tijeras, hay palabras de Turrialba, dicen. En Costa Rica no hay oportunidades de empleo para todos. Hay un exceso, ¿cómo se diría yo? Exceso de nicaragüenses acá, demasiado. Entonces, lo que más onda es el desempleo de los nicaragüenses, por eso es que tengan refugio, entre comillas, político, ¿no? Es muy duro para los nicaragüenses que lleguen aquí a este país, porque la falta de trabajo, ¿verdad?, que se les dificulta por los documentos que no tienen. Se vienen a pasar mucha hambre aquí, no hay trabajo, no pueden sostenerse con sus familias. Esto es como vivir en un precario igual, ¿verdad? No cumplen con… o sea, no tienen las necesidades básicas, no tienen el apoyo del gobierno, no tienen absolutamente nada. Miguel Ángel Solís es un tico en el Parque La Merced que cuida las maletas de las personas que se lo piden. Es un testigo de la incertidumbre en que viven los nicaragüenses. Unos tienen que hacer sus necesidades detrás de los árboles, otros lo hacen en otros lugares. El Parque La Merced también se ha convertido en un blanco para la delincuencia común. Hay delincuentes nicaragüenses porque, por ejemplo, aquí en este bulevar asaltan mucho peatones. Algunos de los que agarran son nicaragüenses, pero otros también son ticos. Yo sí creo que algunos nicaragüenses no vinieron a trabajar o vinieron a trabajar y al ver la situación tan difícil, tan complicada, se juntan con otros ticos sinvergüenzas y entonces lo que les queda muy fácil es de allá saltemos. Al caer la noche, el Parque La Merced nos muestra un rostro diferente. Ahí es donde vas a ver más claramente la prostitución, la prostitución barata porque ofrecen de todo. Vas a ver el tráfico de drogas, sobre todo venta de drogas. Lo vas a ver ahí en el parque y ya en la noche sí es muy doloroso todo lo que se observa allí. La Merced también ha sido el punto de encuentro de miles de exiliados por la represión del régimen de Daniel Ortega. La parroquia de La Merced ha sido testigo de una nueva ola migratoria por la crisis política nacional. Fue una avalancha. En eso tuvimos que organizarnos muy bien, pero hubo otra asociación nicaragüense. Me gustó mucho la actitud de ellos, muy solidaria, incluso médicos. Médicos nicaragüenses y otros que estaban terminando medicina. Y gente que yo creo que aquí en Costa Rica está bien ubicada y está en buena condición, fueron tremendamente solidarios. La iglesia dispuso de sus salones para instalar un pequeño hospital improvisado para atender a centenares de nicaragüenses en busca de refugio. Que aquí se les empezó a ayudar con medicamentos. Venían, yo creo que alrededor de tres, cuatro médicos que atendían aquí en el Salón Parroquial. Yo les di mi oficina para que fuera como el consultorio. Y ahí estaban trabajando el día entero, sábado y domingo. Y venía cantidad de nicaragüenses. Al comienzo de la represión, aquí no había ni espacio para sentarse ni para nadie. Más que todo, muchos nicaragüenses. En agosto del año pasado, los nicaragüenses intentaron hacer del parque un campamento de refugio, pero fueron evacuados por la policía. Paramilitares de la policía de Nicaragua, ordenadas por el régimen de Daniel Ortega Saavedra, presidente actual de Nicaragua, ordenaron una masacre en el barrio Monimbó. Ya, y ellos desde hace cuatro meses tienen una represión contra el pueblo de Nicaragua. ¡Fuera nicaragüenses! ¡Fuera nicaragüenses! ¡Fuera nicaragüenses! Un pequeño grupo de costarricenses respondió a la ola de exiliados políticos y a la presencia de nicaragüenses en la Merced con una manifestación xenofóbica. Cuando el costarricense no es muy educado, decimos que es un pachuco. Entonces yo dije, fue un grupo de pachucos costarricenses con un grupo de pachucos nicaragüenses. Que eso fue lo que pasó, porque la mayoría de los nicaragüenses estaban observando lo que estaba pasando. Un año después, más exiliados nicaragüenses continúan ingresando a Costa Rica, pero son menos los que se reúnen en el Parque La Merced. Yo no sé a dónde estarán todos los nicaragüenses. Como que se han alejado un poco, se han alejado por... Como entra, viene inmigración, la fuerza pública y la policía municipal, entonces andan pidiendo papeles y esto y los corren, los llevan arriba. Entonces, como que se han alejado de aquí al parque un poco. Marilda Arauzelaya durmió algunas veces en la calle junto a su hijo y ahora visita el parque como una costumbre antes de derrumbarse a su destino. Salimos por motivos de la huelga. Quizás no estábamos involucrados nosotros, era mi hermano, pero siempre el gobierno llegaba a molestar allá. El escenario laboral tampoco es fácil para los nuevos exiliados. Actualmente ya no estoy viviendo aquí en San José. San José, pues, era difícil. A veces trabajaba tres días a la semana y ganaba 30 arrojos que tenía que pagar el apartamento para las cosas que necesitaba y a veces no los hallaba. La situación que estamos viviendo aquí, los refugiados, es muy crítica porque el permiso laboral que los han dado no lo acepta ninguna empresa y los mismos costarricenses lo han dicho que hasta para ellos mismos que son de aquí, está duro el trabajo, ¿verdad? Eduardo Rodríguez tiene 13 meses refugiado en Costa Rica. Se cita junto a sus amigos y conocidos para esperar una oportunidad de trabajo. Mejor dicho, hay unos que aquí ya se ven como indigentes. Prácticamente las personas que no los conocen creen que ellos son indigentes pero nosotros que los conocemos sabemos que no son indigentes, son personas trabajadoras nicaragüenses que dejaron el todo por el todo por la lucha, por la patria, por defenderla del régimen que estamos viviendo en Nicaragua. Aquí dormimos en las calles y con la comida de nosotros, los refugiados, pues tenemos que andar pidiendo en las iglesias católicas, tenemos que andar pidiendo en Amuni, en cualquier lugar donde sabemos que están dando comida, ahí estamos nosotros pidiendo. Hugo Alvarado se exilió junto a toda su familia en enero de 2019. Hay unos nicaragüenses que tienen más tiempo de estar aquí, que ya tienen su trabajo fijo y los ayudan porque ellos saben la situación de uno porque estos carnes de refugiados nosotros no conseguimos ningún trabajo porque lo dan el carnes de refugiados y después lo dan el carnes laboral y cuando llegas allá te piden cédula tica, te piden un carnes de residencia y nosotros no tenemos eso para trabajar. A pesar de las condiciones precarias, los exiliados que se reúnen en el Parque La Merced no vislumbran un retorno a Nicaragua por la falta de garantías. Si volvemos nos quitan el refugio y atendamos a que nos lleguen a hacer daño en casa.